¡Hola a todos! Soy Stig. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía ya unas ganas de hacer un vídeo. No os lo podéis ni imaginar, pero de verdad, ¿eh? Porque el médico me ha dicho que cada cierto tiempo tengo que hacer un vídeo para soltar toda la energía, toda la expresividad que pueda. Entonces, cada vez que no hago un vídeo durante una semana, pues me va consumiendo eso por dentro, como si fuera el ki de un super saiyan. Pues igual, hasta que explota y de repente hago un vídeo y hace todo. Entonces, he pensado yo, yo en mi capacidad física y mental, he dicho, oye, hace mucho tiempo que no hacía un pregunta y respuesta. Porque hay mucha gente que se ha suscrito, desde que yo hice mis 50 cosas sobre mí, ha habido mucha gente. Entonces, se me ha ocurrido la fantástica idea de hacer un preguntas y respuestas, pero muy, muy salseante. No un clickbait, no de, de, eh, ¿me pillé el pene con la crema llena? Y no sale esa pregunta o, 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 solamente es una pregunta contra el ki, no, no. Este vídeo va a ser muy salseante y muy importante porque son muchas preguntas que me habéis hecho durante todo el tiempo. Y yo quiero responderlo en un mismo vídeo para que se mantenga y todo el mundo que tenga esa duda, venga a este vídeo y la sepa. Así que yo me he traído a mi querida Azazata. Me va a decir las preguntas y me va a ayudar durante todo este vídeo. A mí me has prometido guacamole y yo no veo aquí ni un guacamole. Me he traído obligado. Ay, ay, yo me veo. Ay, ay, yo me veo. Ay, ay, ay. Las preguntas las voy a ir respondiendo de todas las que me habéis hecho en Instagram, ¿vale? Yo no es por el spam, porque es mi canal, pero bueno, aquí tengo mi Instagram, pero dicen, me están comentando por el pinganillo que si llegamos a 40.000 seguidores, se sortea algo importante. No, pero bueno, aquí tenéis mi Instagram para seguirme. Si me queréis seguir, pues, libres sois. Y también deciros que voy a estar en el ACE, en el Arnold Classic de España, el, este fin de semana, allí. Así que, que me quiera ver, que por ahí estaré, os saludaré, haremos lo que queráis. Si alguien lleva guacamole, pues, mucho mejor. Por, empezamos con el preguntas y respuestas. Por cierto, por cierto, se me ha olvidado. Tengo un vídeo muy, muy importante, muy especial, el vídeo más difícil que he hecho en toda mi vida. Y esto es verídico, 100%, 101% real. Pero necesito vuestro apoyo. En el anterior vídeo superamos los 20.000 likes. Y yo no suelo pedir likes, ¿vale? Los pido porque es una forma como de demostrarme de que os ha gustado el vídeo. Pero hoy, hoy sí que quiero likes. Porque es que tengo un vídeo, un reto de una semana. Y sí, es uno que me habéis pedido muchísimo. Pero si no llegamos a la cifra, no lo hago. Porque es que me juego mi físico. Así os lo digo. Me juego mi físico. Voy a pedir 25.000 likes. Es que se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza. Va a ser casi imposible. Pero el vídeo es una semana comiendo por un euro al día. Para que veáis el grado de importancia que tiene. Es un vídeo muy importante. Y imaginaros yo comiendo por un euro al día. Eso es increíble. Yo no sé qué pasará si me quedaré los huesos, perderé 10 kilos, moriré en el intento. Pero es algo que me quiero proponer. Un reto muy importante. Y así que quiero el máximo apoyo anal y renal que se pueda tener en este vídeo. Así que ya sabéis. Ahí queda dicho. Y ahora empezamos con el pregunta y respuesta. ¿Alguna vez has usado alguna sustancia química para ayudarte a mejorar el rendimiento o tu estética? Empezamos por una pregunta muy importante y voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Sin trampa ni cartón, sin tapujos. Y creo que es un tema ese muy importante. Ya que, uno, mucha gente que me sigue es menor de edad. Y esto es un tema muy tabú porque es algo químico, algo que te puede perjudicar. Si no tienes uso de cómo hacerlo o cómo son o no tienes experiencia. Entonces yo nunca he usado sustancias químicas, ni esteroides, ni anabólicos, ni nada. Por el hecho de que es algo que te puede dañar. Tanto internamente como exteriormente. Es algo que si no tienes experiencia, pues te puede causar muchas enfermedades. Incluso la muerte, si no sabes cómo utilizarlos. Parece muy simple de que la gente dice, no, si te tomas esto en un mes te pones súper fuerte. No, eso no existe. Aún metido de la cantidad enorme de lo que tú quieras, no existe algo mágico que te haga cambiar de un día para otro. Todo tiene su sacrificio, su constancia, su esfuerzo, su dedicación. A nadie le puedes quitar el mérito por usar una cosa u otra. Lo que sí es que en un futuro esa persona a lo mejor no habrá usado el 100% de su físico natural. Y habrá querido usar alguna ayuda externa. Pero yo prefiero siempre utilizar el 100% natural de tu cuerpo hasta que no pueda más. Hasta que hayas utilizado el 101% de todo tu cuerpo, naturalmente no utilices nada. Y si no tienes más de 25 años como mínimo, jamás aún estás en crecimiento y te puedes destrozar todas las hormonas, todo el sistema nervioso, el circulatorio, todo. Es algo muy importante. Siempre sanos y siempre natural. Es un consejo que os doy sinceramente, ¿verdad? Espero que nadie de verdad se deje llevar por otra persona. Sino siempre siga los caminos sanos y naturales. ¿Te han echado el trabajo o te has ido tú? Este tema también es muy polémico. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿tú no trabajabas en el McDonald's o no tenías un trabajo antes porque ya no trabajas? Pues es muy simple. Yo estuve casi 3 años trabajando de empleado y luego de encargado en un McDonald's de aquí de mi ciudad de Málaga. ¿Qué pasó? Que me quitaba muchísimo tiempo para lo que verdaderamente a mí me gustaba. Que era hacer vídeos y ayudar a la gente a cambiar mediante mi asesoramiento, también con mis vídeos, con muchas cosas. Entonces, ¿qué dije? Pues yo me puse mucho tiempo pensando, ¿qué debería hacer? Aguantarme y hacer lo que no me gusta hasta que de repente dije, venga, voy a dejarlo todo. Y después de mucho tiempo pensándolo, ¿vale? Porque yo siempre, aunque no lo parezca, yo siempre que hago algo, siempre le doy muchísimas vueltas. Yo soy una persona que tiene mucha cabeza y antes de hacer algo, y más cuando es algo arriesgado, siempre le doy muchas vueltas, siempre me pongo en la peor situación, en la mejor, sus pros, sus contras. Entonces, pues dije, soy joven, tengo mucho tiempo por delante, mucha vida, así que voy a hacer lo que me gusta. Y si no se consigue, pues por lo menos tengo la espinita esa de que lo he hecho. Y lo he intentado, he puesto todas mis ganas y de momento me está funcionando. Tengo un gran apoyo vuestro, me está ayudando muchísimo, el canal va súper bien. Yo estoy súper feliz, haciendo lo que me encanta, ayudando a vosotros. Cada mensaje que me enviáis, cada mensaje diciéndome que os he motivado. Os he ayudado a perder peso, a mejorar vuestro estilo de vida. Para mí eso me encanta y la verdad que ahora mismo está ahí genial. ¿Quieres novia o novio? Pues no, no. Aunque tengo un vídeo que es el tag del novio, no es mi novio, ¿vale? Es una parodia y se nota en el vídeo. Tampoco es una parodia haciendo daño a la gente que es homosexual en ningún momento, vaya, es mi intención. Simplemente estaba en Madrid, él es de allí, entonces pues dijimos, vamos a hacer un vídeo. Y así por lo menos tengo un recuerdo vuestro. Y nos lo pasamos genial, hicimos un montón de risas, de coñas. Y eso es importante, reírte y disfrutar de la vida. Pero no, ahora mismo no tengo novia ni novio, pero en un futuro quién sabe. Y sí, he tenido novia, quiera que lo sepa, sabe quién ha sido porque ha salido en mi canal. No voy a decir más porque tampoco es mi vida, es la vida también de otra persona. Entonces yo no voy a hablar de alguien que yo no tengo su consentimiento. Porque es como si alguien habla de mí sin que yo lo sepa. Esa es una mala educación que no se puede permitir. ¿Tienes pensado competir en un futuro? Me gustaría competir, pero es algo que me tengo que proponer y yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo no digo ni no ni sí. Lo dejo ahí en un futuro porque es algo que también tengo ahí clavado, que me gustaría subirme en una tarima para ver cómo se siente. Porque es algo que nadie es capaz de decirte hasta que no lo experimenta uno. Bueno, entonces pues me gustaría. No de momento, ahora ni mañana, pero en un futuro lo voy a dejar muy abierto porque me gustaría. Pero hay que contar un sponsor, un preparador, un montón de cosas que ahora mismo no tengo. Se me ha olvidado la pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere cambiar su físico? Madre mía, parece que las preguntas las estoy haciendo yo. Esa pregunta es genial. Oh, esa pregunta, esa pregunta parece que las parió tú. Es muy fácil, ¿vale? Yo voy a hacer, ya he dicho antes que yo voy a ser lo más sincero posible. No necesitas ningún suplemento ni nada para empezar a perder peso o ponerte fuerte o lo que quieras hacer en la vida. Lo único que necesitas es tu corazón y tu mente. Que estén conectados en un mismo camino hacia la meta que estás buscando. Vale, voy a explicar esto porque es muy simple y yo me he liado ahí que parecía, no sé. Lo importante es tener un objetivo en mente siempre y da igual lo que te diga la gente. Y lo importante es lo que tú quieras y lo que tú pienses. Mientras no haga daño a nadie, bienvenido sea. Y tienes que explicarlo porque es que me estaba liando. Así queda mucho más claro. Ya está, que me enrollo mucho y el vídeo no creo que dure mucho. Así que nada, vamos a seguir con el vídeo. Hombre, esto, esto es una vergüenza. Hay que seguir con esto. Suena muy raro, pero es que es así. En serio, cuando tú te propones algo, tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Objetivos a corto plazo para ir haciendo un pasito y un pasito y un pasito. Nunca te pongas uno súper alto. Que siempre sean de corto a corto. Algo importante también es motivarte cada día. Tener algo que te motive. Yo, por ejemplo, sigo muchas cuentas, a muchos canales fitness, aparte del mío, que me ayudan a motivarme y a seguir cada día. Y si algún día estoy bajoncillo, pues lo veo y me animo un poco. Entonces tener siempre un apoyo para poder esos días que estás regular, pues motivarte un poquillo y seguir adelante. Y tener siempre, siempre tu objetivo en mente. Siempre. Cualquier cosa que hagas, decir, ¿eso me va a beneficiar o me va a empoderar? Y entonces puedes hacerlo conforme a lo que tú quieres. Esto se va a parar, ¿no? Y creo que voy a dejar aquí el pregunta y respuesta porque tampoco quiero que sea muy largo. Quiero que sea muy dinámico y divertido y que sea muy interesante. Así que ya sabéis, si queréis un pregunta y respuesta en un futuro, seguidme en Instagram, que por ahí es donde voy a recolectar todas las preguntas que me hagáis. Como si fuera una cosecha. Y en el siguiente vídeo, pues la iré respondiendo. Y deciros que este mes empiezo a trabajar con una marca súper contento con ellas porque yo, a ver, yo soy una persona muy abierta. Y como vosotros sois mis seguidores, quiero que haya mucho, que no haya tapaderas, ¿vale? Delante nuestra. Entonces yo os voy a contar todo lo que pasa en mi vida. Os voy a contar algo que para mí, os lo cuento porque me está cambiando la vida. Y me va a hacer algo muy importante en cambio personal y hacia bien. Así que os voy a contar porque a mí me encanta que conozcáis las cosas buenas que me pasan a mí. Entonces es eso que una marca ha contactado conmigo para empezar a trabajar con ellos, ¿vale? No a trabajar como si fuera un... Hola, mira, este vídeo es para promocionar esta proteína, sino que me va a dar a probar productos suyos. Y si me gustan, pues yo los voy a dar a conocer porque qué mejor que dar a conocer algo que es bueno. Entonces me va a abrir un montonazo de puertas. Voy a ser capaz de ser más independiente. Voy a poder proyectar mi vida hacia otro camino que me va a mejorar muchísimo. Va a hacer que suba más vídeos, que haga más contenido, que conozca más gente, que descubra un montón de cosas. Y estoy súper, pero súper ilusionado, de verdad. Me pone los pelos de punta, en serio, los pelos de punta. Se me pone por pensar de lo que viene encima, de las cosas, del cambio tan drástico que ha dado mi vida. De verdad, es que me emociono de solamente pensarlo y me da vergüenza porque... Vale, ahora vais a ver algo que pasa una vez cada 50 años. Stick va a abrir su corazón y va a hablar sobre sus sentimientos. En plan, en YouTube, ¿quién se emociona, tío? En YouTube es que es como... La única persona que se emociona es para poner una miniatura de... Eh, llora mucho o se enfada mucho, pero yo me emociono por dar a conocer algo importante en mi vida. Yo soy tonto. Yo soy tonto y esto, esta tontería no se quita ni con el guacamole. Y eso, que me enrollo muchísimo. Me están cambiando la vida últimamente, me están pasando muchas cosas buenas y es gracias a vosotros también, gran parte. Y que espero que nos veamos en el siguiente vídeo, que ya tenéis el reto puesto. Que si llegamos a esa cantidad, lo subo y me pongo a grabar el vídeo. Y la semana que viene lo tenéis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme en Instagram, en Twitter. Tenéis mi correo de asesoramientos. Abajo en la descripción, muy importante, tenéis todos los detalles sobre la nueva marca. Que muchas gracias por verme en mi vídeo, por darle a like, por comentarlo, por los mensajes que me enviáis. Y nos vemos en el futuro. Muchas gracias.